Cuando Dipper enseña sus ronchas que le habían hecho los mosquitos, al principio no están, luego aparecen y luego se van de nuevo. Mientras Dipper abre el lugar secreto en el árbol, éste tiene una telaraña, alejando la cámara desaparece y al acercarla aparece de nuevo. Aquí en esta escena verás que Dipper camina por toda la habitación, pero cuando la cámara cambia de vista, la pecera improvisada está en un mal lugar. Aquí hay un momento en el que S.O.S. está arreglando algo y tiene un destornillador y cuando se va de la escena, éste desaparece. Este error es algo fuera de lo normal, hay un momento en el episodio donde Mabel le enseña un beso a su novio a Dipper y lo tiene en la mejía, pero en realidad cuando vemos el soplador de hojas, éste se lo hace en su boca, no en su mejía. Cuando Dipper va a salvar a Mabel, en el fondo del camino no hay ningún hongo, pero al acercarse más, aquí aparece uno. Mientras Dipper habla con el jefe de los gnomos, de un segundo a otro, cambia uno de su posición normal. Aquí existe escenas en donde el carro de Dipper tiene unos círculos y éstos aparecen y desaparecen en repetidas ocasiones. En esta escena un gnomo hace un hoyo en el techo del carro, luego más adelante éste desaparece. Cuando Mabel y Dipper caen en el auto en el suelo, no hay ninguna pala. Pero más adelante, bueno unos segundos aparece tirada una. Y por último, en esta escena un pequeño grupo de hojas desaparece en una escena posterior. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.